Nosotros en este país hemos estado abogando por la transparencia. Este es un gobierno que se ha caracterizado porque a la primera denuncia que se hace de un funcionario se procede a suspenderlo y en su defecto si se comprueba de que hay algún mal manejo, pues lo desvinculan. Nos llama la atención algo que está sucediendo en Punta Catalina. Punta Catalina es la obra que más maledicencia ha creado en la población dominicana. La más costosa de todos los tiempos y también la obra que tiene más cuestionamiento con presuntos visos de irregularidades y de corrupción. Y es el caso que tiene que ver, señores, con la reaseguradora. El seguro hasta este momento ha recaído en una empresa que se llama Mars Franco & Acra, que es una asociación de la empresa Mars con Franco & Acra, que es de facturación local dominicana. ¿Qué pasa, señores? Que en esta nueva gestión se supone que ya ese contrato había perimido y que se había cuestionado porque habían visos de ilegalidades con esa compañía como reaseguradora. Bueno, pues ahora se resulta que nuevamente había que hacer un nuevo contrato o llamar a licitación para reasegurar nuevamente a Punta Catalina. Y según un informe pericial sobre el proceso de la sede EEEE para la adquisición de las pólizas de seguro que amparan las propiedades sin interrupción de negocios y la responsabilidad civil de la central termoeléctrica Punta Catalina, CTPC, el informe de los peritos establece que esa empresa, y voy a leer solamente la parte de las conclusiones, dice conclusiones y recomendaciones. Este equipo de peritos designados recomienda a este comité de compras y contrataciones de la sede EEEE que el oferente Mars Franco & Acra no cumple, porque esa empresa no cumple con los requisitos del pliego de demanda que se requieren para la contratación y ser la reaseguradora de Punta Catalina. Señores, estamos hablando de 14 millones de dólares, 14 millones de dólares, y que de forma prácticamente automática se buscaron los bajaderos legales para reafirmar nuevamente a esta compañía reaseguradora que según los técnicos, el equipo perito que se designó para hacer las evaluaciones del lugar, dicen que no cumple con los requisitos. Ese equipo está conformado por la señora Paola Giselle Lara Hilario, quien es la abogada de la dirección legal de la central termoeléctrica Punta Catalina por CDE, el señor Francisco Humberto Núñez Ramírez, quien es el director de eficiencia técnica de Punta Catalina por CDE, y también como nombre Felipe Alejandro de la Cruz, quien es el gerente de tesorería de Punta Catalina. Oigan, un informe técnico se designa a una comisión técnica para hacer las evaluaciones técnicas del lugar. La comisión dice que esa empresa no cumple los requisitos, sin embargo, se busca un bajadero legal y nuevamente la empresa Mars Franco Acra resulta nuevamente ser la agraciada para conseguir con un contrato de 14 millones de dólares de reaseguración de Punta Catalina. Cabe señalar, señores, que miren, la empresa Mars en el año 2008 tuvo una sentencia en Estados Unidos por 800 millones de dólares por asuntos de monopolio y por ser una empresa que según las leyes de los Estados Unidos los contratos que obtienen son vía fraudes. Entonces, hacemos un llamado a Toñito Abreu, hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, porque si bien es cierto que hay instituciones donde no han podido desvincular a algunos funcionarios de áreas técnicas por el asunto que quieran inscribir, por cualquier asunto que se pueda justificar de la carrera, que no hay recursos, instituciones como esa, ustedes no pueden tener personales técnicos que quieran hacer este tipo de caramuzas con empresas que a todas luces lo que son empresas corruptas y que a nadie le cabe la menor duda de que reivindicar nuevos mensajes de contrato cuando el informe pericial dice que no cumple con los requisitos es porque hay dinero de por medio.